El bebé Mekos Alrededor de 20 bebés formaron parte de la competencia más tierna de Guatemala al recorrer casi 3 metros de distancia a gatas. Se trata de la carrera del bebé Mekos, que busca estimular el desarrollo de la motricidad de los bebés de 6 a 15 meses, pues al gatear estos fortalecen los músculos de brazos, piernas, espalda y cuello. Entre ternuras, pequeñas brazadas y miradas encantadoras, el público disfrutó de una experiencia inolvidable en familia. Al finalizar la actividad, los organizadores de esa cadena farmacéutica premiaron a los primeros lugares con 3 meses de pañales. Esta fue la decimoquinta edición de la carrera sobre rodillas. No te pierdas la próxima. Y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.